¡Nemuna fiesta! ¡Sincuenta y frog! ¡Quién dejó el frog out! ¡Vamos! ¡Quién dejó el frog out! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Check out my wheels! ¡Out of the smoke while I hold on the brakes! ¡Lad me hit the Dalimas! ¡We don't wanna be late! ¡It's a party going on in the club tonight! ¡Hurry up! ¡Swish it up! ¡Aceler alimas! ¡Pumos de balión! ¡Sube el volumen DJ! ¡Party people on the dance floor! ¡Mueve dale! ¡It's a crazy frog show! ¡Bub it up some more! ¡Mami mueve ese culo! ¡Baby give me some more! ¡Hurro! ¡Sí! ¡No! Es chulo cuando Tú bailas, es chulo cuando Tú estás, es chulo Es chulo Es chulo cuando Tú bailas, es chulo Cuando tú estás, es chulo Es chulo It's a party going on In the club tonight, hurry up Smash it up, acelérale más Come up the value Sube el volumen DJ Party people on the dance floor, mueve nadie Música When you broke in the house, let me see you down Just a real big guess, let me hear you shout It's alright It's alright When you broke in the house, let me see you down Just a real big guess, let me hear you shout It's alright It's alright It's alright It's alright It's alright It's alright ¡Gracias por ver!